Tú y yo cantando ya... Teleamazonas, el canal que une a la familia ecuatoriana, te trae... ¡Quiero cantar contigo! Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Desde entonces, te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Teleamazonas, el canal del canto y el entretenimiento del Ecuador, trae a sus pantallas un nuevo programa concurso reality de canto que unirá a las familias ecuatorianas. En Quiero cantar contigo participarán niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, junto a un adulto de su familia, ya sea padre, madre, tíos, abuelos o primos, conformando ya sea un dúo o grupo, donde el niño, niña o adolescente será el capitán del equipo y semana a semana competirán para convertirse en los ganadores del programa. Quiero cantar a los cuatro vientos, verte checar el vuelo, verte partir un lujo y de todo. De más está decir que sobra decir tantas cosas. Quiero a ver los besos de tu boca, como si fueran botas de rocío. En un acorde dulce de guitarra, pasear locuras en tus sentimientos. Un programa lleno de emociones e historias. Familias que lo que más aman es cantar juntos. Vamos a ir teniendo retos semana a semana. En unas semanas tenemos, por ejemplo, el tributo a un artista reconocido. Tenemos el acompañamiento de un familiar, que le llamamos el apoyo familiar, en el que tienen que traer algún familiar y tiene que acompañarles en esa gala, ya sea con un instrumento, ya sea cantando. Tenemos además Gánate al Público, que eso es, vamos a salir a la calle y vamos a ver cómo reacciona el público con ellos. En esta ocasión, Juan Fernando Velasco vuelve como jurado de este sensacional show. De los artistas más reconocidos nacional e internacionalmente, cantautor, todas las colegas de Juan Fernando, además, que tienen un muy bonito trato con la gente y eso es súper importante. ¿Qué es lo que tú vas a buscar en los participantes? Pues siempre buscamos desde lo musical que transmitan, que como público uno les crea lo que están diciendo, que haya un nivel mínimo de capacidad interpretativa, que haya complicidad, que haya compenetración entre los miembros de la familia que estén en el escenario, que se diviertan incluso, que lo pasen bien, que sea un momento lindo. A este equipo se suma Pamela Cortés, cantante, actriz y bailarina ecuatoriana. Ella empezó cantando desde niña en un reality con el apoyo de sus papás, justamente su mamá es la que le ayudaba, le enseñaba a su papá, el que le maneja. Ahora su marido, director de orquesta, gente que además ha crecido, en donde ha crecido gracias al apoyo familiar. Feliz, encantada de que me hayan llamado para este proyecto, siempre que se trate de familias, que se esté trabajando con niños y que tenga que ver con música, pues todo eso para mí es algo que me encanta, que me llena muchísimo. Ser realizador, productor de redes, psicólogo clínico, conductor de radio y productor de televisión, son algunos de los talentos y oficios en los que se ha destacado Yalal Dubois. Ha manejado bandas, festivales de bandas, sabe de música, pero sobre todo él nos va a hablar de lo que ve la gente, de esa conexión que hay entre las parejas, entre la familia, todo eso que están transmitiendo. Bueno, primero me siento halagado, porque, como dije alguna vez, no creo, capaz no me siento capaz de juzgar a nadie, entonces ser parte del jurado, digo, no, carezco de cualquier tipo de talento, como para decirle a alguien, tú sí o tú no, pero capaz por lo mismo me identifico con eso mismo y puedo dejarme sorprender. Si eres el sol, sempre eterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Por el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Vivi Vargas y Ronald Farina se suman a este nuevo proyecto como presentadores de Quiero Cantar Contigo A mí me encantan los niños y como que me sentí o sea, como que es un reto y a la vez como alegre porque dije, chuta, voy a compartir con los peladitos, con los adolescentes Entonces en el momento que me lo dijo la flaca claro, más allá de la emoción y todo vino automáticamente esa responsabilidad de si sabes que vas a trabajar con niños y que todo tiene que ser distinto desde tu comunicación hay que tratar siempre de ayudarlos de empoderarlos de saber que ellos son geniales en todo lo que hacen Entonces, mientras yo me emocionaba iba pensando en esa responsabilidad tan grande y en ese trabajo y nada, o sea, me quedo con eso de muy comprometido con lo que hay que hacer con ellos y por ellos Luego del gran casting nacional los mejores artistas del país están listos para poner su talento a prueba Hemos descubierto cosas muy bonitas hay niños que tienen unas voces preciosas otros que tienen una energía espectacular en el escenario o hay otras familias que pero se prenden chispitas cuando están ellos juntos cuando se miran a los ojos se ve como el niño idolatra a su tío o sea, se ven muchas cosas muy bonitas de verdad que es un programa muy variado es precioso, es precioso Como ecuatorianos somos muy musicales o sea, somos somos mucho de de traer a la música en nuestros momentos especiales en nuestros sentimientos especiales en lo que generalmente hacemos entonces creo que es un paso natural yo creo que es algo muy natural no es para nada forzado no es inventado digamos así como ah, voy a tratar de unir extraterrestres con papas porque capaz eso me da rating no, sino que más bien es algo natural la música vive en las familias ecuatorianas y ahorita estamos viendo quienes cantan dentro de esas familias eres lo que a mi vida le ha dado todo eres sensacional y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor eres tú la primavera y yo el invierno oscuro y triste son como cielos en calma son como soles tus ojos faltan pocas horas para que cada noche disfrutemos de todo el talento y la buena música de artistas ecuatorianos que después de una exhaustiva selección para encontrar a los mejores cantantes demostrarán que merecen un espacio en este gran show hola soy Juan Fernando Velasco te invito a que no te pierdas el estreno de quiero cantar contigo damita caballero cordialmente invitados al estreno de quiero cantar contigo un programa muy ecuatoriano con mucho corazón y hecho solamente para ti hola que tal soy Pamela Cortés y los invito a que sigan el programa quiero cantar contigo a partir del 15 de abril aquí por supuesto en Teleamazonas quiero cantar contigo a partir del 15 de abril a partir del 15 de abril